Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros diputados, conmemoramos hoy la creación del territorio federal de Quintana Roo, una decisión política del gobierno de México motivada por las condiciones difíciles que imperaban en esta parte del país. La guerra social maya no había terminado realmente con la toma de San Santa Cruz, pues los rebeldes se habían reubicado y en la práctica ocupaban ahora un territorio más extenso, aunque su fuerza militar ya no fuera la misma que al principio. Al sur de lo que sería el nuevo territorio federal, los llamados pacíficos del sur se habían separado del grupo central de los Cruzov. Y si bien mantenían relaciones abiertas con el gobierno mexicano, causaban muchos problemas a los colonos de Honduras británica. Y el gobierno colonial británico amenazaba ocupar esta parte del país por la fuerza. La zona aún aislada del resto de México, carente de carreteras y el río Hondo era una frontera bastante vaga y constantemente amenazada por el contrabando de armas, el saqueo de las riquezas naturales y una seria amenaza de los Cruzov de apoyar una eventual invasión inglesa, de modo que era imperativo tomar medidas. Apenas unos años antes, el pontón Chetumal se había establecido en la desembocadura del río Hondo y su comandante, Otompe Blanco, desplegaba diplomacia, presencia militar y persuasión, tratando de mantener un cierto orden en las cosas, convirtiéndose en un obstáculo para el contrabando y en el fundador de una nueva ciudad que definía verdaderamente la frontera payobispo, que a la postre sería Chetumal, la capital de Quintana Roo. La creación del territorio federal responde, pues, a un contexto duro, complejo, una necesidad política de asegurar la frontera y lograr el control gubernamental sobre esta parte de la patria, cuyo aislamiento hacía todo más difícil y esas condiciones tan duras habrían de marcar el nacimiento de Quintana Roo, de manera tan profunda que la identidad entonces comenzó a forjarse, demostrando que sería también dura, resistente a todo intento de disolverla y muy superior a todos los obstáculos que encontraría en su camino. No fue fácil ser territorio federal, mexicanos de segunda lealidad, con una identidad nacional difusa y un estatus legal diferente al del resto de la nación, despojados de toda capacidad de decisión y obligados a mantenerse bajo la presión de gobiernos nombrados desde el centro, que llegaban a esta tierra sin conocerla y por supuesto sin amarla, que venían a aguantar lo más que se pudiera mientras les llegaba otro nombramiento, y en la espera aprovechaban para obtener ganancias no siempre legales en negocios lucrativos, ajenos a su responsabilidad como funcionarios públicos, que mermaron las riquezas naturales de Quintana Roo sin el menor escrúpulo, con la tranquilidad de quien sabe que no tendrán que responder por sus acciones y que por si algo sale mal, siempre podrán irse sin mirar atrás, porque nada los retiene, nada los arraiga. No todo fue malo, por supuesto, también tuvimos gobernantes decentes, honestos, que decidieron que mientras llegaba otra oportunidad para ellos, al menos dejarían una huella trascendente de su paso por esta tierra, y con ellos se vivieron momentos importantes de prosperidad que fomentaron el orgullo de las y los quintanarruenses, y fortalecieron la identidad, y con ese apoyo la idea del autogobierno fue creciendo, consolidándose y convirtiéndose en clamor popular imparable. Hoy, vale la pena recordar a los hombres importantes para nuestra historia, como José Sciurob, Aarón Merino Fernández, Rafael Emelgar, Pascual Coral, Javier Rojo Gómez, que notoriamente definieron el rumbo del territorio y crearon las condiciones adecuadas para llevarnos al autogobierno, a la conversión de Estado libre y soberano, y vale la pena resaltar que ellos, como muchos otros, cuyo nombre quisiéramos no recordar, tampoco eran nativos de esta tierra, pero aprendieron a amarla, a entender a sus habitantes, y como resultado de ello, se involucraron, se convirtieron y crearon algunos de los episodios más memorables de nuestra historia, convirtiéndose en referente y punto de unión indisoluble con la población nativa, la unión nacida del amor y el compromiso por la misma tierra. Han pasado 118 años desde el nacimiento del territorio. Hemos caminado mucho trecho también como Estado libre y soberano, pero aún quedan muchas batallas por librar, muchas causas que honran nuestra historia y que debemos honrar también los hijos e hijas de esta tierra, muchas lecciones que deben ser vigentes para que nuestro presente sea mejor cada día. No olvidemos los intentos reiterados de disolver el territorio federal y desaparecer la identidad quintanarruense, algo que hoy no podría ser posible porque nos ampara la Constitución. Pero tampoco dejemos de notar que algunos viejos vicios pueden aparecer cuando no entendemos nuestra propia historia y que nos hacen daño, que lastiman a nuestra sociedad y nuestros derechos. No olvidemos que se peleó duro por el autogobierno y que en esa lucha participaron hombres y mujeres que amaron esta tierra, que fundaron familias y trabajaron para hacer próspero a Quintana Roo y que fueron apoyados y motivados por otras familias migrantes que eligieron esta tierra para quedarse en ella, para ser parte de nuestro destino, que en la marcha por las calles, en la protesta política, eran la misma cosa, indistinguibles unos de otros, unidos y fuertes. Hoy conmemoramos la creación del territorio federal de Quintana Roo y debemos convertirla en más que una celebración o una ceremonia. Debemos darle espacio a la memoria histórica, a la reflexión ciudadana, al sentimiento genuino por el territorio, por el terruño, y analizar desde esos factores nuestro presente, lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, para entender que estamos siendo dignos de la historia que forjaron nuestros ancestros. Solo así podríamos construir el futuro que merecemos. Solo así seremos la tierra de promisión que tanta gente ve en Quintana Roo. Las oportunidades que no ha tenido y que saben que amando esta tierra, entendiéndola bien, será uno de los que aquí nacimos y los que han llegado por elección propia para sumar su esfuerzo, su trabajo y su amor a Quintana Roo. Celebramos hoy el aniversario 118 del territorio federal de Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias.